Hola que tal gente de YouTube, soy Fernando Valdez o Fando y hoy vengo con una rápida notificación Quiero promocionar o promover dos canales de YouTube musicales, uno es el de mi hermano, es Nosvaldo BG Y otro es el de mi amigo Alan, es Alan Grant Los dos han hecho voces para mis animaciones Si, regalos gratis Se fue No Pero yo te puedo dar uno Bueno, ya que Toma y vete Ya sé que no está sumado bien, pero es mi camión y son mis reglas, así que ahora paga Entonces me gustaría que ustedes las vieran Y pues, si es posible que se suscriban, les comenten, cosas así Bueno, pues con esto acabo este video rápido Y eso es todo Recuerden la animación de Pokémon de Fandito 6 Está próxima Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!